Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y darle play a mis videos. Y yo me presento para todas las personitas nuevas que andan por acá, que no me conozcan. Yo soy Loba Lang y les hago videos de manualidades, de decoraciones y de DIY. En esta ocasión les traigo la decoración de mi baño, que es un baño muy pequeño, pero me fascina decorarlo en cada temporada. Y pues ya saben, a mi me gusta hacer las cosas, que las decoraciones sean funcionales, que sean útiles para cada espacio. Y esta vez no va a ser la excepción. Son pocas cosas, pequeños detalles, así que no te muevas porque hoy también estaremos creando un sueño. Y muy bien, para empezar la decoración de mi baño, voy a estar utilizando esta cortina que se las estuve mostrando en el video de compras. Estas las estuve comprando en la tienda de Burlington, me parece. Me costó solo $9.99. Es blanca, tiene estas calabacitas doradas, unas hojitas aquí y ya trae los ganchitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para empezar a decorar, es que lo primero que hice fue adelantar y poner la cortina de base, que es la que va de bulea en la parte de atrás, de plástico, perdón, para poder poner esta de tela. Les comenté que esta ya trae los ganchitos, pero como también son plateados y los que yo ya tenía son estos, ahorita les voy a hacer un acercamiento. Me gustaron más estos y son los que voy a dejar. Entonces, ahora vamos a estar colocando ya la cortina. Así es como queda la cortina, que a mí la verdad me encantó, me fascina el color blanco con dorado. Muy bien, lo siguiente que voy a estar decorando es en la parte de aquí arriba del sanitario, que estuve colocando estas repisitas que se las mostré también en un video de compras. Las estuve comprando en la tienda de 99 Cents, súper económicas, venían en color café oscuro, café chocolate, casi negras. Y yo las estuve pintando blancas. Entonces, lo primero que voy a estar haciendo es colocar este cuadrito que estuve haciendo. Nada más le puse estas hojitas otoñales. Y esta es la que le voy a estar colocando acá arriba. Y a un lado le voy a estar poniendo estas piñitas. Algo muy, muy sencillito. Y en la parte de abajo voy a estar colocando esta macetita que estuve reutilizando, que tenía antes unas hojitas de, unas florecitas de lavanda. Y le voy a estar colocando esta. Esta calabacita que es de la tienda de Dollar Tree. Y así quedaría, es algo muy, muy sutil. Para estar colocando aquí arriba del sanitario voy a estar colocando esta canastita que son de la tienda de Dollar Tree. Es un color más neutral. A mí siempre me gusta tener a la mano las toallitas. Y el spray. Acá es lo único que voy a estar colocando. Y bien, para la parte de aquí de las toallas, nada más le voy a estar colocando esta toallita. Es color como mustacita más o menos. Y combina perfecto con la cortina como pueden ver aquí. No sé si se alcanza a apreciar. Combina perfecto. Y eso es lo único que voy a estar colocando. Como ven, todos los accesorios de mi baño son plateados. Y yo los voy a estar combinando con dorado. Porque se me hace una combinación perfecta el dorado, el bronce y el plateado. Podemos estar jugando con estos colores sin ningún problema. Acá en este otro toallero que está justo enfrente de mi sanitario, voy a estar colocando nada más una toalla en color blanco. Color básico. Que pues también combina con la cortina. Para no llenar tanto de color. Vamos a poner un pequeño detallito nada más aquí. Y aquí lo único que vamos a hacer es ponerle este listoncito dorado. Y así nos quedaría esta área. Y bien, en esta área voy a estar colocando estos espejitos que son de la tienda de Dollar Tree. Yo ya tengo más de un año con ellos. Y bien, para esta área voy a estar colocando esta charolita en color dorado que es de la tienda de Dollar Tree. Y como les comenté, estoy combinando el plateado con el dorado. Entonces, no hay problema que juguemos con los colores. Quedan muy bien. Aquí voy a estar colocando estos rasquitos que para ahorrar tiempo ya estuve guardando. Estas son las toallitas para desmaquillarnos. Los algodoncitos. Los cotonetes. Y los picadientes. Estoy colocando cosas útiles, cosas que necesito en mi baño, que todos necesitamos en nuestros baños. Y pues de una manera que se vea más bonito. Para esta área voy a estar colocando este pequeño florerito que yo hice. Hace mucho que lo estuve utilizando en la decoración de la barrita de mi cocina. Entonces, nada más le estuve colocando estas florecitas. Así, nada más algo muy sencillo. Y lo vamos a estar colocando aquí. En esta esquinita. De este lado voy a estar colocando esta jabonera que la estuve comprando en la tienda de Burlington. Le vamos a estar poniendo el jabón. Son tres calabacitas. Un tono blanco y dorado, igual que mi cortina. Este va a ir de este lado. Y acá le voy a estar colocando esta velita. Ahí si se alcanza a ver. Es de Pumpkin Spicy, que huele delicioso la verdad. Y lo vamos a estar colocando. Y bien, para finalizar voy a estar colocando estos preciosos tapetes que también estuve comprando en Burlington. Por solo $14.99, son un color más neutral que me puede servir para cualquier estación del año. Para cualquier decoración va a combinar perfecto. Entonces, estos son los que voy a estar colocando en la parte de mi ducha y en la parte aquí de la mamá. Muy bien, cuéntenme qué fue lo que les pareció la decoración de este baño. Es un baño muy pequeño, como ya se los había mostrado en otros videos. En la decoración de primavera es cuando les traje por primera vez la decoración de este baño. Ideas muy sencillas, sin necesidad de llenar de tantas cosas, para que no sea el espacio aún más pequeño. Y como pueden ver, son cosas funcionales, cosas que necesitamos tener a nuestro alcance y pues de una manera ordenada y limpio. Espero que les haya gustado, que me dejen sus comentarios, me regalen sus likes y las personitas nuevas o las personas que aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún próximo video. Nos vemos con muchísimo más, que ya vienen todas las manualidades de la temporada navideña. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.